Muy buenos días, señores de todos ustedes. Doctor Sergio de la Luz, de la República, secretario de la Cultura, diputada y gana de la arquitecta de la Comisión de Cultura, diputada Guadalmonte Lucillo Muñoz, secretario de la Comisión de Cultura, diputado de la Ocal, Luis Hernández Caravanas, diputada local, Estefanía Rodríguez Sandoval, diputada local, Yané García Olmedo, diputada local, Rocío García Olmedo, diputada local, Gerardo Insta Valorado, diputada local, Bárbara Morán Añorre, Lisset Reynoso Abeja, directora de Turismo y Cultura y Educación. Saludo a todos los presentes, muy entusiasmado de recibirnos en esta subcasa. Me siento muy honrada de darles esta cálida bienvenida y, sobre todo, por la disponibilidad que demuestran para que esta ciudad reciba tan digno compramiento. En San Martín de Espenuca somos unidad rico en tradiciones y cultura y se han distinguido por la valentía de hombres y mujeres que han hecho frente a intensas luchas por conseguir un canto. La intención de que San Martín de Espenuca reciba tan decoroso nombramiento radica en tres importantes acontecimientos. Primer suceso, la defensa heroica de la Plaza de Armas en 1861. Segundo suceso, la propuesta de Tlaxcala y la lealtad de San Martín de Espenuca en 1861. Tercer suceso, la sanimenta y heroica batalla en San Martín de Espenuca en 1861. Además de estos tres acontecimientos, nuestra ciudad tuvo un importante papel en el periodo de la intervención francesa en la Revolución Mexicana y en la independencia de nuestro país. San Martín de Espenuca tiene una identidad histórica e invaluable para la misión. Además de los hechos históricos en los que nuestro San Martín de Espenuca han jugado un papel sumamente importante, los desmenujenses somos heroicos por definición. Día con día nos levantamos y hacemos patria. Honramos a nuestro país con el constante esfuerzo y alto trabajo. Los desmenujenses somos comerciantes desde que nacemos. Los desmenujenses siempre nos queremos mantener informados. Los desmenujenses defendemos nuestros derechos. Defendemos a nuestro pueblo. Y los desmenujenses día con día hacemos lo mejor. Esta administración de exmenujenses ha enfrentado por mano firme la inseguridad que tanto nos ha quejado durante muchos años y que los gobiernos anteriores nos han dejado en una situación muy complicada. Esta administración, orgullosamente de exmenujenses, ha hecho historia en el tradicional diálogos, negando un acuerdo con todas y cada una de las organizaciones, cosa que nunca se había visto en este municipio. Esta administración es sensible con el momento histórico que estamos viviendo y ha habilitado el primer centro de rehabilitación pulmonar post-COVID. Esta administración promueve el desarrollo económico y como nunca antes, se han promovido estímulos fiscales a los diferentes sectores de la economía y esto no hubiera sido posible sin la participación de todos y todas las ciudadanas. Somos heroicos en más de un sentido y los desmenujenses ya éramos heroicos y orgullosos poblados. Hoy es un día histórico, pues hoy se reconocerá el papel heroico que los habitantes de San Martín, que nunca hemos tenido en la historia de México. El día de hoy, como lo exhortó el gobernador, pedí licencia al cargo de presidenta municipal con efectos a 16 temas. Me he separado en cargo de forma temporal, con la satisfacción de que vejo un municipio con gobernanza y sobre todo con una gobernabilidad que no se había logrado desde hace muchos años. Aprovecho la invitación a esta sesión y la visita de ustedes, queridos y queridas diputadas y diputados, para insumirle a la directora de turismo, agricultura, Dicent Reynoso, que convoque a la ciudadanía en general para realizar una propuesta del monumento que colocaremos en el centro de esta ciudad en honor a las tres transformaciones de nuestro país. Que este monumento nos sirva para recordar la importancia de la transformación en la que vivimos, en la que los tres meluquenses seguramente también jugarán un papel heroico. No me queda más que agradecerles por su visita al hogar de los tres meluquenses, que se encantaran recibirlos y recordarles que San Martín de Esmenuca es la casa de todos ustedes.